Tenemos que hablar justamente del rol que tiene todavía Rusia cada vez más fuerte dentro del territorio ucraniano, más allá de la contraofensiva que este último país también intenta llevar en consecuencia y como reacción para buscar recuperar el 100% de su territorio, pero llegan imágenes como estas, Cecilio, que tantas veces también has destacado, que parecen de película o sacada de un videojuego, pero forman parte lamentablemente de la vida real y en este caso dentro de Loblas de Donetsk, que recordemos está parcialmente y forzosamente ocupado y administrado, al menos en parte de esa provincia ucraniana, por las tropas y los funcionarios de facto rusos, que es justamente una de las regiones que poco antes de la invasión militar rusa, de hecho, empezaron a formar parte de los territorios bajo esta condición, luego los referéndum y demás. Sin embargo, a casi dos años de aquellos episodios que estamos recordando, la situación parece y es cada vez peor.